Es una elevación de la presión arterial por arriba de 180 sobre 110, los niveles de presión arterial. ¿Cuál es la definición que más nos importa? La asociación americana. Entonces, toda aquella presión por arriba de 180 sobre 110, consideramos que es una crisis hipertensiva. ¿Alguien ha visto alguna crisis hipertensiva? ¿Quién está en la COEX? Marconi, ¿has visto alguna crisis hipertensiva? ¿Y qué hacen los doctores? Digamos, cuando se pasa un intercensivo que nosotros utilizamos el paráxido, que se le pasa y se espera unos 40 minutos para ver si sí le disminuye la presión. Si no disminuye, se le pasa un doy fin, digamos, y se vuelve a las pedas. O sea, definitivamente no baja la presencia y se impiden a la LF. ¿Y cuánto decís vos o cuánto esperas que disminuya para que consideres que sí está bajando? ¿20 milímetros? ¿20 milímetros la sistólica o la diastólica? La sistólica. Muy bien. ¿Y quién está en la EMER? Michelle. Michelle. ¿Si un paciente... ¿Nunca has visto? ¿No? ¿Quién más está en la EMER? Sí, sí. No, bien, ven, a ver, si he visto... Bueno. ¿Nata? Sí. Estás vaquilando nomás. Sí, bueno. Sí, ah, bueno. Sí, sí. Pero a veces, dependiendo de si no disminuye, entonces también ya le dan un antidelegante. ¿Un qué? Un antidelegante. Un antidelegante plenar. Ajá. Y también es la Nato Androentín. Ah. En Sanquilla como tercero. Pero sí, se espera en 30 minutos, se los vuelve a tomar la peda. Espero que haya bajado a menos 10 milímetros de mercurio la sistólica. con diferenciación del otro brazo también luego ya se les da bueno no se les da de una sola vez sino que se les vuelve a tomar dentro de 30 o de una y ya se les da más antihipertensivos dado que eso no baja ya se comienza a evaluar se comienza a sacar laboratorios para ver si no hay daños a blancos blancos se les saca CK se les saca VHL por eso es que se comienza para ver si no ha ocasionado daños a blancos o si no ha ocasionado un hijo que es lo que más se tiene en Gabriel si hace valoraciones de escala de pincinario en el dado caso puede llegar a ser eso, eso, eso que los saca nivel 12 yo digo Cincinnati pero tú decís Cincinnati está perfecto ¿qué más? ¿se calcula Cincinnati? pero a ver si no hay daño químico ¿qué más? eso muy bien bueno Luqui tú también levantaste la mano tú mencionaste a Michelle ¿tú has visto crisis hipertensivas? sí ¿sí? bueno ¿y qué es lo que hacen? ¿cuál es lo que hacen los compañeros? ¿cuál es el que dan los 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 muelles? ¿qué es lo que qué es lo que miras tú? ¿tú estás con qué reúno? ¿de tú o no? ¿de tú? ¿de tú? ¿de tú? ¿sandor? sandor, con Betío ajá ¿qué es lo que hace Betío? porque se miran en cochinas ¿qué es lo que hace Betío? ¿qué es lo que hace Betío? ¿qué es lo que hace Betío? ¿cómo se ha dado? yo no lo he visto en el principal ¿qué es lo mismo que decía Marcos? ah, perfecto muy bien ¿alguien más que quiera modificar algo del tratamiento? tal vez cuando no baja le pasamos a ir a la cina cuando no baja hace el ultra ojo ¿por qué ir a la cina? hay que explicarles los chistes o sea, no le baja no le baja hay que hacerle ultra ¿por qué? buscando un embarazo algo de palabras bueno le ponen hidralacina ¿pero cuándo le ponen hidralacina? cuando cuando ya se registró por ejemplo para Cache no baja no baja muy bien bueno paciente masculino de 75 años de edad con historia de alteración del estado de la conciencia con 250 no mucho 220 sobre 150 ¿qué hace? ¿qué hace? Muchito, ¿qué haces? administrar a un con YECA muy bien YECA ARA con hidroclontesía siguiendo el mismo caso con el doctor Luis lo que pasó es que el paciente comienza con desaturación ¿por qué? porque se ahogó broncoaspiró se murió bueno viene otro nuevo paciente Tanque ¿qué haces con ese paciente? 250 sobre 120 presión arterial alterado de la conciencia ¿cuándo le indica una A en la isofluentesía y en la isofluentesía y en la isofluentesía perfecto el paciente viene con cuádruple terapia antihipertensiva y lo que sucede es de que comienza a desaturar y se muere ¿por qué? porque broncoaspiró bueno mismo paciente masculino 76 años de edad alterado de la conciencia con presión en 250 sobre 120 150 ¿qué haces? ¿yurguien? ¿cómo está la frecuencia cardíaca? la frecuencia cardíaca está en 90 ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿por ejemplo si estaba llevada la frecuencia cardíaca cuando estaba en un canal de el cárcel también pero como no estaba muy entre el cárcel te lo pongo que está en 150 en 100 la frecuencia cardíaca 120 sí ponenle nombre ¿qué nombre le pondrías? ¿qué antagonista? perfecto el atenorol es un betamacador pero también podría utilizarse como mecanismo antihipertensivo ¿qué pasó con tu paciente? viene y comienza a disminuir la saturación y se muere ¿por qué? porque broncoaspiró bueno es win paciente masculino de 76 años de edad presión 120 sobre 150 alterado de la conciencia ¿qué haces? pues según lo que me entendía lo que me dijo que tiene que ser un tratamiento 20 yo lo que me dijo Gracias.